Porque bueno, se han encontrado con situaciones, nos hemos encontrado a partir del 1 de diciembre con situaciones que fueron cambiando, ¿no? Y cambiando porque, bien, vivimos en un país de una hiperinflación muy importante y también en la desconfianza que tiene el jubilado pobre, que es una persona mayor, que viene al mostrador y se encuentra con que ya los medicamentos son más del 100% como eran antes. El tema es que, ¿cómo fue? ¿Cómo sucedió esto? Antes PAMI le subsidiaba el 100% a todos los jubilados PAMI. No importaba la condición del jubilado, la condición económica. ¿Qué sucede ahora? Ahora ha cambiado todo eso, pero ¿por qué pasaba? Primero, ¿por qué pasaba todo eso? Porque había un programa que se llamaba Vivir Mejor, por el cual estaba subsidiado por el impuesto país, en donde eso se fue cayendo, se fue cayendo, y no hay más dinero para bancar ese impuesto país. Entonces, esos 170 principios activos quedaron fuera de la cobertura del 100%. Entonces, ahora sí importa la condición económica, digamos, de ese jubilado, por el cual viene a la farmacia desde el 1 de diciembre, nos enteramos que ya no tiene más esa cobertura del 100%, pero así como nos enteran ellos, nos enteramos nosotros. Entonces, acá me parece que es una cuestión PAMI, ¿está bien? que tendría que haber, con anticipación, haberle avisado a través de los medios que esto iba a suceder. O sea que yo hoy, ustedes vienen con una receta PAMI, yo les digo, bueno, miren, acá tienen que pagar 4.000 pesos, 5.000 pesos, y ustedes dicen, no, pero si mi abuela lo retira gratis. Bueno, no está más, te muestro. Pero no, y entonces empieza el tejimanéje ese, ¿no? Que nosotros nos enteramos junto con los jubilados. Sí, totalmente. Yo acá, gracias Dios, porque acá en mi farmacia es bien personalizado, yo les puedo explicar al abuelo, le puedo explicar a la hija, lo vemos en la computadora, o sea, y tenemos un sistema que nos marca PAMI, o sea, nosotros nos regimos por lo que ellos nos limitan, ¿está bien? Entonces, también, o sea, esto tanto lo perjudicó a los jubilados como también a los farmacéuticos, ¿no? A los que tenemos farmacia. Importantísimo. Por eso, yo clamo para que los jubilados vayan a PAMI, pregunten o abandonen a un familiar qué tienen que hacer para volver a tener los medicamentos al 100%, porque las cronicidades, las enfermedades crónicas, ¿cuáles son? Hipertensión, diabetes, etc., esos medicamentos tienen que sí o sí estar al 100%, siempre los subsidió PAMI al 100%. Gracias. 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 Gracias.